Roberto Bocino Y van con dedicatoria Tú ya estás perdida y me arde la cara Que salgas vestida con ropa entallada Todos los hombres te miran Y eso no me cuadra nada Yo no te quería, mis padres me han dado Estaré perdida, más no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado No seas tan coqueta, se más decentita Y ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Sacó su pistola para amenazarla Pero la Teodora le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se lo sepultó en el alma Luego la prendieron Pero a Teodorita Los jueces la vieron Tan entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Pues no se ha casado Pa' dar gusto a la vida Con su vestido entallado